Bueno, muy bien, entonces hacemos nuevamente la presentación. Estamos aquí el día 6 de julio del año 2022 para la presentación de la defensa de tesis de Rodrigo Clarke. Rodrigo va a hacer la presentación con su título de la tesis. El director es el doctor Javier Ciencio y el codirector es el magíster Pedro de Carli. Estamos dentro de la maestría en manejo y gestión de recursos naturales en Patagón. Nos acompaña el jurado compuesto por la doctora Di Princio Cecilia, Freire Esteban y Maki Patricio. Bienvenido Rodrigo y cuando quieras comenzar podés hacer la presentación. Bueno, muchas gracias. Comparto la presentación. Por favor avísenme si se ve bien. Sí, Patricio, se ve... Perdón, sí, Rodrigo, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo Pablo, el título de la tesis está denominado como las características biológicas de la población invasora del salmón chinú en el río de las vueltas. Bueno, la tesis, el trabajo de tesis está dividido en cinco capítulos. El primero de ellos es una introducción general en el cual se describen características principales de la especie y además algunas características del contexto geográfico. El objetivo general de la tesis fue analizar características biológicas de la población del salmón en el río de las vueltas para generar pautas de manejo en la cuenca. Bueno, en principio, como les comentaba antes, detallar algunas características del salmón chinú. Comentar primero que es una especie originaria del Pacífico Norte, por lo cual la presencia dentro de nuestro territorio la hace ser una especie exótica. En el caso del salmón chinú, que es una especie exótica invasora, la cual su invasión se está acrecentando cada vez más en Patagonia, en diferentes cuencas. Específicamente en el río de las vueltas se conoce su presencia desde por lo menos el año 2006. Es una especie, el salmón chinú es una especie anádroma, esto quiere decir que realiza migraciones desde el agua dulce hacia el mar con fines tróficos para alimentarse y luego realiza migraciones desde el mar hacia el agua dulce para reproducirse. Es una característica del género, ¿no? Que comparten con otras especies. También es una especie semelpara, esto quiere decir que luego de su reproducción los ejemplares mueren. Entre estas dos características de ser anádromos y semelparos se puede hablar y detallar varios impactos que genera en los ambientes, especialmente en ambientes nuevos como Patagonia, que no están preparados para sostener, por ejemplo, la cantidad de biomasa que traen desde el mar. Es uno de los impactos que se mencionan de esta especie, ya que al morirse en las cabeceras de los ríos donde se reproducen, traen nutrientes desde el mar, ¿no? Y no existen predadores que los saquen de estos lugares que suelen ser pobres en nutrientes. Otra característica es que tienen una variedad de tipos de historia de vida. En principio podemos mencionar la edad en la cual migran desde el agua dulce hacia el mar. Y a través de esta característica se definen básicamente dos ecotipos o dos razas de salmón chinoc de la misma especie. En principio el ecotipo oceánico se caracteriza por nacer los peces en el río y el primer año de vida ya migrar hacia el mar. Y después el otro ecotipo, que es el fluvial o string type, se caracteriza por permanecer por lo menos dos años de vida en el agua dulce antes de realizar sus migraciones al mar. En general los juveniles son territoriales y agresivos y otra característica que define a los salmónios también es su afinidad por los sitios donde nacieron, por sus lugares de cría. El concepto de homing define esa cuestión, pero a la vez también tienen el strain que sería como la pérdida de orientación cuando remontan los ríos buscando sus sitios natales que bueno, eso los hace ser exploradores y quizá tener éxito en las invasiones. Bueno, para resumir un poco estas cuestiones en su ciclo de vida les voy a mostrar la vida del salmón dividida en seis partes. En el círculo de la derecha se puede observar que la parte verde corresponde a su estadio en agua dulce y la parte azul o celeste corresponde a su estadio en el mar. Como habíamos dicho antes, los salmones chinos se reproducen en agua dulce. Estos huevos que deposita la hembra y fecunda el macho son depositados en camas de sobe o nidos que son fabricados por la hembra y se depositan en sectores específicos de las cuencas de los ríos. Tienen que tener determinadas características que permitan que los huevos puedan sobrevivir como por ejemplo una oxigenación, corrientes constantes, profundidad, entre otras. Una vez emergido el pez, su primer estadio libre de vida se los denomina alevines. En el caso de los de los salmones chinos presentan tamaños bastante grandes comparados con otros salmónidos. Tienen la característica estos primeros estadios de tener un saco vitelino que les permite alimentarse del saco sin alimentarse externamente. Viven enterrados en el sustrato durante un tiempo y luego comienzan a tener modificaciones morfológicas y fisiológicas. El estadio PAR es el próximo estadio donde ya el animal se alimenta por filtración. Es característico en este estadio son características las marcas laterales que tiene que le dan el nombre de PAR y posteriormente cuando el juvenil comienza a mirar rumbo al mar al agua salada empieza a tener cambios morfológicos y fisiológicos y en este sentido aparece el estadio SMOLT por su proceso de cambio fisiológico que se llama moltificación que es la forma que tiene el pez de poder acomodar su cuerpo para tolerar las condiciones del agua salada. Este proceso lo suele terminar en los estuarios antes de mirar hacia el mar. Una vez en el mar es donde pasa la mayoría del tiempo de su vida el salmón chinuc alimentándose y teniendo estas tallas tan grandes que por ahí una de las características que más sorprenden o que más llama la atención dentro de de lo que se genera a través de la presencia de esta especie en Patagonia. Bueno, una vez que el animal se alimentó creció y estuvo algunos años en el agua salada madura sexualmente y comienza a remontar los ríos para reproducirse. A la izquierda tenemos dos fotos la foto de arriba es un ejemplar macho y la foto de abajo es una hembra. Fíjense que en la parte en el macho hay cambios morfológicos bastante marcados como la coloración en el vientre rojizo de modificaciones en el aparato bucal se le deforma bastante el aparato bucal tienen una especie de dientes bueno, esto lo utilizan para después en la época reproductiva tener tienen unos combates interesantes entre los machos para acceder a las hembras y a las camas de desove bueno, algo que resulta interesante y hay que mencionarlo son las tallas que logran tener estos peces llegando los salmones a pesar hasta 45 kilos son muy grandes bueno, en estas filminas se pueden ver los cambios morfológicos que tiene el pez desde que entra desde el agua salada al agua dulce para reproducirse en la foto de arriba hay un pez recién ingresado al río Santa Cruz con una coloración plateada una contextura física mucho más robusta que las posteriores como la del medio donde ya se ven los cambios morfológicos bastante marcados y la tercera foto la de abajo del todo es un pez vivo pero en los últimos días quizás sobreviviendo a a la época reproductiva y verdaderamente es un es llama la atención como parecen una especie de zombies en el río hasta que mueren ¿verdad? bueno es para contextualizar un poco geográficamente donde trabajamos es necesario definir algunas cuestiones respecto a la cuenca del río Santa Cruz que es la cuenca mayor a la cual el río de las vueltas aporta sus aguas y también es el recorrido que realiza el salmón en línea roja podemos ver los ríos la línea roja más grande que atraviesa toda la provincia es el río Santa Cruz propiamente dicho bueno la cuenca se nutre básicamente del campo de hielo sur es una es un depósito un gran depósito de agua dulce de importancia continental ¿no? dentro del territorio y bueno a través del deshielo de glaciares y bueno y aportes de lluvias el agua corre desde la cordillera hacia el mar en el caso del río de las vueltas bueno es una una cuenca que se encuentra al noroeste de la cuenca mayor de Santa Cruz que su recorrido es desde desde su desembocadura del lago Viedma a través del del río de la Leona conecta con el lago argentino y desde ahí fluye hacia hacia el mar nuestro sistema en estudio se concentra en el río de las vueltas esta cuenca es una cuenca mucho más pequeña obviamente cuenta con varias unidades hidrográficas pero nosotros nos vamos a concentrar en algunos tributarios a los que pudimos tener acceso y consideramos quizá más importantes para este trabajo el río de las vueltas nace en el lago del desierto es un lago que está dentro del territorio o jurisdicción provincial es un área protegida es la reserva provincial lago del desierto recorre unos 70 kilómetros y desemboca en el lago Viedma que está en jurisdicción de la administración de parques nacionales que también es una una reserva natural dentro de su recorrido como habíamos dicho antes tiene varios tributarios que van aportando sus sus aguas y generalmente estas estos tributarios tienen otras 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 condiciones en cuanto a a cantidad de solutos ya que provienen de deshielo glacial ¿verdad? en un círculo gris está apuntado la localidad del Chaltén cerca de la confluencia del río Fitroy y el río de las vueltas bueno es la localidad más cercana a la zona de estudio es un pueblo que vive prácticamente del turismo y bueno y hace a través de esto hace uso del valle del río las vueltas y de la actividad pesquera del salmón chinú de forma importante bueno ¿cómo llegaron los salmónios a Patagonia? nosotros al principio comenté que el salmón era del Pacífico Norte y bueno a principios de siglo y precisamente en 1904 comenzaron a hacerse las primeras importaciones de salmónios hacia la zona de Patagonia Norte específicamente a un tributario del lago Nahuel Guapi estas introducciones se comenzaron a hacer desde el estado mismo porque por varias cuestiones en principio se consideraba Patagonia como un lugar con pobre en cuanto a la biodiversidad y bueno se querían por ahí ejemplificar situaciones de otros lugares así que bueno fueron trayendo diferentes especies para para la Patagonia muy cercana a esta fecha entre 1906 y 1910 el río Santa Cruz fue fue un destino de estas importaciones de salmónios también bueno actualmente las especies exóticas que están presentes en la cuenca del río Santa Cruz bueno son el salmón chinú que es la foto de la izquierda de arriba la trucha arcoiris que es la foto de la derecha de arriba la trucha de lago foto izquierda de abajo y la trucha marrón de la foto de la derecha de la parte de abajo todas estas estas especies se encuentran en poblaciones autosostenidas esto quiere decir que se reproducen y están hace varios varios años en la cuenca y todas son de de valor pesquero bueno en el capítulo 2 describimos la población del salmón chinú y el objetivo general fue analizar las características poblacionales en el río de las vueltas como una base primordial para después poder hacer pautas de manejo todas estas descripciones biológicas y bueno y la hipótesis que manejamos es que la que la población está autosostenida y que el ecotipo corresponde al al salmón chinú fluvial que es el que estaba por lo menos dos años en agua dulce antes de mirar al mar bueno para la captura y relevamiento de los adultos realizamos bueno fuimos al río a buscar ejemplares los buscamos con con cañas de pesca y arpón de pesca sub durante las dos temporadas reproductivas del 2014 y 2015 y también por el aporte de pescadores locales que bueno accedían a a poder ayudarnos con los muestreos a cada uno de los de los ejemplares se les registró la talla el peso el sexo y la edad utilizando las escamas las variables fueron comparadas mediante anoas y test de tuque y la relación de los sexos mediante chico de edad bueno para determinar las edades y las historias de vida utilizamos las escamas en la foto de la izquierda de arriba pueden ver una pinza con una escamita en la punta estas escamas se extrajeron del pez se limpiaron bajo lupa y luego se montaron en planchetas de acetato para poder proyectarlas en un lector de microfichas y poder fotografiarlas lo que vemos es la fotografía de una escama y bueno la cuestión es que los peces depositan el carbonato de forma concéntrica en líneas como se ve en la foto y de forma periódica estas líneas estos circulitos negros nos sirven para interpretar edades y interpretar sus historias de vida como pueden ver hay una línea blanca que atraviesa toda la toda la escama y después líneas perpendiculares donde vemos que esos anillos de crecimiento que esos circulis que lo llamamos esas líneas negras están por ahí más apretadas y a eso lo interpretamos como épocas de crecimiento lento mientras que las líneas que vemos que están un poco más distanciadas las interpretamos como periodos de crecimiento largo de esta forma podemos marcar años podemos interpretar que las zonas apretadas de los anillos corresponden a años y el conjunto de los círculos o círculi que están entre estas líneas blancas corresponden a su periodo anual correspondiente en la foto podemos ver que están discriminados con distintos colores las edades la edad de cada de esta escama y corresponderían el año uno y el dos a su a su etapa de crecimiento en río y el resto de los años a su crecimiento en agua en agua marina en esta foto podemos ver en detalle cómo cómo se se estrechan estos círculi en en el agua dulce y cómo se empiezan a a distanciar en el agua salada podemos interpretar que el año tres ya sería parte de su vida en en el agua marina bueno para la captura y relevamiento de juveniles utilizamos un equipo de electropesca para ello definimos 12 sitios de muestreo 5 puntos de muestreo fueron fueron realizados en ríos tributarios a los cuales tuvimos acceso uno y el resto en el en el río de las vueltas propiamente dicho uno de ellos fue realizado sobre el salto argentino que es una un accidente geográfico que está cerca de la naciente del río de las vueltas el cual tiene unos 5 o 6 metros de alto y lo consideramos como un límite geográfico para para la dispersión aguas arriba del salmón el resto de las de las electropescas se realizaron en diferentes puntos donde podíamos tener acceso se hicieron se hicieron electropescas de 100 metros de longitud en sitios donde esperábamos encontrar ejemplares juveniles bueno para algunos resultados de los de los adultos en cuanto a las edades e historias de vida podemos mencionar que como datos importantes que el 100% de los salmones correspondieron al ecotipo fluvial o string type y el 78% de los ejemplares tuvieron al menos 3 años de edad oceánica ¿está bien? o sea que el gráfico muestra la edad oceánica tendríamos que sumarle los años en agua dulce en cuanto a los pesos y tallas no encontramos diferencias significativas entre los entre los sexos pero si encontramos diferencias significativas entre las edades oceánicas pudiendo ver dos grupos comparándolos con los años ¿no? la edad 2 3 y 4 bueno la edad 2 es diferente al resto este bueno como para ver un poco el tamaño el tamaño del pez y el largo nosotros pudimos obtener como una talla máxima de 1 metro 140 y un peso máximo de 15 kilogramos y en cuanto a los juveniles además de encontrar ejemplares de salmón chinoc en la cuenca pudimos encontrar truchas arcoiris y truchas marrones el salmón chinoc fue la la especie más abundante en las electropescas y no y no encontramos ninguna especie nativa ningún ejemplar de especies nativas respecto a bueno algunas conclusiones que podemos sacar de este capítulo es que la población se encuentra establecida esto queda demostrado por la presencia de juveniles o sea la reproducción está dando resultado y después que por tratarse de una población de ecotipo fluvial se espera que existan interacciones con otras especies en la cuenca porque acuérdense que el ecotipo fluvial era el que permanecía por lo menos dos años en agua dulce antes de mirar hacia el mar bueno en capítulo 3 hacemos una descripción del uso del hábitat tanto de los adultos como de los juveniles la intención o sea el objetivo es caracterizar la distribución de ambos dentro de la cuenca y nuestra hipótesis que manejamos en este capítulo es que los adultos se reproducen en la zona alta de la cuenca que es donde se los encuentra donde se los ve mientras que los juveniles se podrían distribuir en varios sectores bueno para poder evaluar la disposición y abundancia de los adultos y los nidos o las camas de desove hicimos relevamientos mediante snorkeling o buceón apnea en un sector de aguas claras está marcado con un rectángulo rojo en el mapa la zona de la naciente que es la zona con mayor visibilidad dentro del río de las vueltas los nados se realizaron en el año 2014 y 2015 en el año 2014 un nadador en el año 2015 dos nadadores cuando se registraban ejemplares adultos se georreferenciaban con un gps y cuando se observaba algún nido también se georreferenciaba bueno para los juveniles utilizamos la misma metodología que se describió en el capítulo anterior la electropesca no comenté que la electropesca es una es un un sistema por el cual se realizan disparos de electricidad al agua que atraen a los a los a los peces hacia un copo y se los puede se los puede capturar para para tomar sus bueno tallas pesos en este caso especie sexo este y luego se pueden volver a liberar al agua bueno con los con la información que pudimos obtener en cuanto a los adultos y nidos de su disposición y abundancia en los dos años bueno hicimos confeccionamos mapas que son útiles para para monitoreos futuros en el año 2014 pudimos observar más adultos y más nidos que en el año 2015 este y bueno en el mapa se muestran los círculos de acuerdo a la cantidad de nidos observados en cuanto a los juveniles observamos la disposición dentro de de la cuenca de los lugares donde hicimos electropesca y pudimos observar el solapamiento que existe entre las especies en el mapa se observa que las truchas arcoíris están representadas con una cruz la trucha marrón representada con un triángulo y el salmón chinú representado con un círculo se puede observar que en varios de los sitios de muestreo existieron existió más de una especie mediante esta información podemos determinar que el salto argentino que es el de la foto que está en la filmina es el límite geográfico de dispersión ya que no encontramos juveniles de salmón chinú aguas arriba ni camas de sobe otra cuestión interesante es que existe un solapamiento espacial de juveniles de las tres especies lo cual podría generar competencia entre las mismas y bueno y después la otra cuestión es que los nidos se distribuyen en unos tres kilómetros y medio del río en la zona de visibilidad obviamente que no podemos decir que aguas abajo no existen nidos porque esa zona no fue relevada por cuestiones de visibilidad bueno este el capítulo cuatro hicimos identificación del origen digo hicimos pero en realidad este capítulo es un gran aporte realizado por la doctora Riva Rossi con análisis realizados en el laboratorio del doctor Garza de Estados Unidos donde bueno el objetivo fue analizar las relaciones genéticas entre esta población y otras poblaciones de salmón chinú en Patagonia la importancia que tiene este capítulo dentro de esta tesis es corroborar si realmente existe un parentesco entre la población del salmón chinú de río Las Vueltas y las otras poblaciones que existen en la cuenca para la toma de decisiones es importante saber que si se toma una decisión de manejo en este río y existe relaciones genéticas bueno van a repercutir en las otras poblaciones de la misma cuenca bueno y la hipótesis que manejamos es que la población del salmón chinú del río de las Vueltas si deriva de la población del río Caterina o Santa Cruz un poquito de contexto histórico en cuanto a la invasión del salmón chinú al principio habíamos comentado que a principios de siglo se habían hecho siembras en el río Santa Cruz bueno entre 1906 y 1910 se trajeron los primeros salmones chinú desde el río Sacramento hacia el río Santa Cruz pero posteriormente y pasando el tiempo no se veía esta especie en la cuenca de esta forma el estado provincial en el en el 1997 decide realizar estudios de factibilidad para volver a introducir la a la especie al salmón chinú en la cuenca del río Santa Cruz y fue así que en la primer en el primer la primer campaña de estudio sobre la cuenca el grupo de investigación encuentra que existe establecida dentro de la cuenca la trucha arcoiris estilgen habíamos marcado en las filminas anteriores que existían truchas arcoiris establecidas en el río Santa Cruz y bueno algunas de ellas son anadromas también y son las llamadas estilgen en cuanto a esta al hallazgo de esta especie el grupo de investigadores sugiere a la provincia no seguir poniendo esfuerzos sobre la introducción del salmón chinú y dedicarle esfuerzos al estudio de la trucha arcoiris estilger que tiene un gran potencial para la pesca recreativa en el año 98 se encuentra dentro del río Caterina un río que es tributario del lago argentino que existía en salmones chinú reproduciéndose hacía por lo menos 20 años lo cual despierta como muchas preguntas en principio de dónde venían si bien estos salmones chinú que se estaban reproduciendo hacía por lo menos 20 años no se sabía si correspondían a las primeras siembras o correspondían a una invasión nueva así que en el 2015 a través de análisis de SNIPS que son polimorfismos de nucleótido único descubren que el río Caterina tiene sus orígenes en el río Willamette o bien en poblaciones del río Columbia inferior se sigue investigando desde dónde podía provenir esta población estos ejemplares y se reconstruye esta historia y bueno se sabe que entre 1906 y 1920 la Universidad de Washington obtenía ejemplares de salmones chinú del río Willamette y posteriormente entre las décadas del 70 y del 80 Chile decide hacer experimentos de ranching en dos ríos específicamente río Prat y río Santa María y a través de estos experimentos podría llegar a haber existido una colonización del Atlántico bueno para explicar un poco mejor este concepto en este mapa se puede ver mejor la ubicación del río Caterina en recuadro rojo y los ríos Prat y Santa María con las estrellas rojas estos experimentos de ranching consistían en tener ejemplares de salmón en cautiverio hasta cierta talla y una vez obtenida la talla deseada se sembraron estos ejemplares en las cabeceras de los ríos con la esperanza de que estos ejemplares vayan al mar lleguen a tener las tallas importantes que tienen los salmones vuelvan a reproducirse a los lugares donde se los sembró y allí se realizan las cosechas bueno las conjeturas son que varios de estos ejemplares pueden haber colonizado a través del estrecho de Magallanes por ejemplo como vía de acceso al océano Atlántico bueno por condiciones por ahí que le favorecían en cuanto a alimento o disponibilidad para reproducirse por ejemplo en la cuenca del río Santa Cruz han encontrado diferentes cuencas de vertiente Atlántica y la invasión puede haber comenzado por ahí bueno para realizar estas para identificar el origen de la población poblacional y las relaciones genéticas lo que hicimos fue quitar pequeños fragmentos de aletas a los ejemplares que obteníamos sacamos aletas de 30 adultos y 58 juveniles para hacer los correspondientes análisis de SNIPS luego los genotipos de SNIPS obtenidos se compararon con las bases de datos genéticas de otras poblaciones de Patagonia ya existentes y como resultados podemos mostrar algunos de ellos en este caso la estructura genética de las poblaciones de salmón chinuca en la Patagonia y en este gráfico que es un análisis factorial de correspondencia podemos ver cuatro grupos bien definidos cada punto corresponde a una población cada color corresponde a una población dentro de Patagonia y podemos ver que se diferencian cuatro grupos bastante claros en el caso del río Santa Cruz y el río Caterina arman un grupo que está muy cercano al río de las Vueltas y por otro lado existen grupos más alejados en su estructura como el sur de Chile y el norte de Chile en base a estos resultados podemos decir que la población del río de las Vueltas presenta una relación estrecha de ancestría reciente y parentesco actual con las poblaciones del río Santa Cruz incluyendo a Caterina también podemos decir que la invasión y la colonización del río de las Vueltas sucedió hace poco tiempo y probablemente a partir del strain que era lo que mencionábamos al principio que además de tener una afinidad por su río natal esta especie a veces se desvía en sus remontes y de esta forma puede explorar otros sitios que le sean útiles para colonizar algo muy importante es que la rápida colonización intracuenca secundaria sugiere que puede existir que podrían existir otros sitios aptos para para poblaciones nuevas de salmón dentro de la cuenca para lo cual también es importante tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones de manejo bueno el último capítulo es un poco distinto a los anteriores en este capítulo lo que hacemos es con toda la información recabada biológica y otra información que ahora les voy a comentar cómo la obtenemos obtuvimos la intención es mostrar un poco cómo se desarrollan las pesquerías en la cuenca de Santa Cruz y de esta forma poder generar algunas pautas de manejo para el río de las vueltas el objetivo de este capítulo fue contribuir a la organización del uso y el control de la especie invasora buscando minimizar los impactos que generan en el ambiente y en la sociedad para el desarrollo de este capítulo elegí un enfoque ecosistémico un enfoque de manejo ecosistémico el cual tiene en cuenta atributos ambientales sociales biológicos y económicos está bueno porque ambientalmente contempla necesidades de la sociedad del entorno socialmente propicia la participación de todos los actores para la toma de decisiones en cuanto a los atributos biológicos hace un balance para el uso de la diversidad y la conservación también y en cuestiones económicas prioriza la sustentabilidad pudiendo garantizar que las decisiones a corto plazo no pongan en riesgo beneficios para generaciones futuras bueno en este mapa se muestran algunos sitios de pesca del salmón chinú dentro de la cuenca del río Santa Cruz ya habíamos mencionado el río Caterina ya habíamos mencionado el río Las Vueltas podemos mencionar dos nuevos lugares bueno no sé si nuevos pero que hace poco tiempo se conocen como sitios de pesca del salmón estos son el río Guanaco que es un tributario del lago Viedma y el río Las Hallas que es un tributario del lago argentino comparten estos sitios de pesca la cuestión de que se pesca sobre sobre o cerca de sus sitios de desove donde los peces no están en las mismas condiciones que en la cuenca baja y si se diferencian en cuanto al uso público o por ahí más restringido en el caso del río Catrina que es el sitio donde hace más tiempo se realiza la pesca recreativa es un sector exclusivo ya que se accede solamente por operaciones turísticas y bueno en el caso del río Guanaco y las Hallas está en desarrollo y es nuevo y en el caso del río Las Vueltas del Chatén bueno si hay varios conflictos ambientales que ahora les voy a comentar respecto al uso del salmón chino y es interesante mencionar que en la localidad de Piedra Buena que es donde los peces tienen muy buenas condiciones tanto para la pesca como para el consumo esta actividad la actividad la exclusividad o sea el objetivo de la pesca del salmón chinú va tomando cada vez más importancia incluso ya se se ha desarrollado o va por desarrollarse la tercera fiesta provincial del salmón chinú bueno comentarle un poco que la pesca de chinú que en otros países se desarrolla en el caso de Estados Unidos en su área de distribución natural se pesca bueno históricamente y obviamente de diferentes formas tanto pesca comercial como pesca recreativa y pesca para consumo también y algo interesante es que muy cerca de acá en el río Toltem en Chile ya existe un programa de manejo del salmón chinú donde convive la pesca artesanal recreativa y operaciones turísticas también acá hay unas está marcado con estrellas rojas sobre el mapa bueno el mapa se corrió y quedó mal ubicada tanto la pesca del área de distribución natural que estaba el río Abuela y el río Toltem bueno para acceder a información pesquera y de uso de la especie y de búsqueda de conflictos hicimos varias búsquedas hicimos encuestas tuvimos muchos diálogos con ciudadanos con pescadores buscamos documentación técnica hicimos charlas abiertas durante el 2014 y 2019 varias observaciones en territorio y bueno consultas con varios técnicos en cuanto a los actores involucrados de forma directa o indirecta respecto al uso del salmón chinoc en la cuenca del río Las Vueltas podemos mencionar en principio las entidades públicas que acá se ve en esta filmina que son muchas en principio la Secretaría de Estado de Pesca de la provincia que es quien realiza los controles y decide sobre el recurso pesquero la Secretaría de Estado de Turismo que promueve la actividad turística y la actividad pesquera obviamente también la Secretaría de Ambiente que realiza controles varios respecto a los impactos ambientales que generan las actividades en el territorio el Consejo Agrario Provincial que es la entidad a cargo del área protegida de la Reserva del Lago del Desierto la Administración de Parques Nacionales que comparte jurisdicción en la cuenca la Administración General de Vialidad Provincial que es la encargada de mantener el estado de la ruta y los sitios de acceso a los lugares donde se pesca la Policía de Santa Cruz y Generalidad Nacional que son las fuerzas públicas que muchas veces ayudan a los controles de pesca en la cuenca y bueno por otro lado la Municipalidad del Chalteni Consejo Liberante que si bien no tienen una injerencia directa sobre la cuenca realizan bueno el Consejo Liberante ha intentado hacer algunos aportes en cuanto a controles y presencia y la Municipalidad del Chalteni promueve el uso desde la parte turística incluso ha tenido la intención de generar una fiesta de pesca de salmón chino en la cuenca por otro lado podemos hablar de la comunidad y los usuarios obviamente existen pescadores con perfiles distintos existen pescadores exclusivos de mosca pescadores cuchareros y algo que llama la atención es que este último tiempo se vieron pescadores que podríamos llamar los cazadores también los que utilizan artes de pesca prohibidos pero muy efectivos para la captura de los salmones bueno los comerciantes y prestadores de servicios turísticos que están muy relacionados con la actividad de pesca los superficiales de las estancias colindantes a las zonas de mayor uso público que bueno suelen tener algunos conflictos con con la actividad las ONGs que tienen diferentes proyectos dentro del valle investigadores y técnicos de diferentes índoles y algo para resaltar también de forma o sea como actor involucrado son las represas Patagonia bueno dentro del cauce principal del río Santa Cruz se están construyendo dos mega represas hidroeléctricas las cuales van a tener un efecto directo sobre las comunidades de peces en general pero sobre todo van a tener un impacto directo sobre las especies migratorias y más sobre las especies anádromas porque van a interrumpir tanto el paso aguas arriba como aguas abajo y bueno hasta el momento no existe definido qué tipo de sistema de transferencia existiría si es que hay para las especies exóticas en cuanto a los conflictos relacionados a la pesca o al uso del salmón chino con la cuenca podemos mencionar varios pero bueno acá hay algunas fotos que muestran pesca furtiva diferentes tipos de residuos de artes de pesca como las cucharas que esas las capturamos en los monitoreos mediante snorkeling y después en la foto de arriba a la derecha se observan por ahí algunos artefactos fabricados para la captura del salmón como artes prohibidas ¿no? algo que preocupa dentro de la localidad o de la región son los fogones que se encuentran muchas veces en la zona los cuales amenazan con generar incendios forestales bueno campes ilegales hay talas de árboles para hacer puentes para el vadeo de ríos para cruzar ríos o a veces igual se cortan árboles para hacer algún arte de pesca bueno existe furtivismo existe venta de carne si bien no es no es algo habitual dentro de la localidad el observar o el saber que que hay de forma abierta pública la venta de carne se conoce entre entre vecinos que por ahí hay hay un comercio interno otros conflictos relacionados son es la dispersión de especies exóticas y basoras en este caso acá les mostramos el didimo el alga didimo es un alga unicelular proveniente es originaria del hemisferio norte en la que en buenas condiciones o sea en condiciones óptimas para la especie genera floraciones que tienen el aspecto de las fotos del medio y de la derecha lo cual genera varios impactos sobre los cuerpos de agua bueno y resulta interesante también mencionar que los sitios en el sitio donde se encontró el alga didimo en el año 2014 y en el cual se observa la dispersión sobre el río está muy relacionado con las zonas de pesca en cuanto a la percepción de los usuarios del río de las vueltas respecto al uso y a la presencia de la especie bueno se realizó una encuesta la cual arroja información interesante y preliminar pero bueno por ahí estos dos resultados son los más interesantes para mostrar en principio la gente cuando fue encuestada como que determinó que los conflictos principales están agrupados principalmente por la falta de control el furtivismo y los impactos sobre las riberas como consideraciones importantes pero a la vez el 73% de los encuestados prefirió conociendo los conflictos que existen conservar la especie y que no sea removida de la cuenca bueno en cuanto a la generación de pautas de manejo lo que hicimos fue dividir estas pautas en atributos distintos uno es el ecológico para lo cual definimos objetivos que en las firminas se observan en negrita y para poder cumplir con estos objetivos proponemos estrategias o actividades que ayuden a cumplir en los mismos y acá listamos solo algunos ejemplos en cuanto al manejo ecológico proponemos que la investigación sea un objetivo y un ejemplo es ver qué cambios en la calidad del agua pueden existir por la presencia del salmón chinú qué interacciones con otras especies residentes de agua dulce se pueden generar qué interacciones se pueden generar con especies terrestres son preguntas que están y todavía no están resueltas después como objetivo proteger los valores de conservación de la reserva provincial del lago del desierto hace algunos años se generó un plan de gestión de la reserva en la cual se identificaron los valores de conservación están bien descritos entonces uno de los objetivos es protegerlos algunos ejemplos de actividades que podrían cumplir con este objetivo son generar capacidades de carga en sectores pesqueros en algunos momentos de la temporada se aglomeran muchos pescadores en sectores acotados del río otro ejemplo como estrategia para este objetivo podría ser la pesca artesanal en la cuenca baja del río Santa Cruz esto podría generar que menos biomasa del mar llegue a la cuenca alta a los ríos de cabecera pudiendo minimizar los impactos y bueno otro objetivo importante es implementar un plan de educación y comunicación que llegue y que cumpla su rol real en la sociedad puede ser a través de charlas capacitaciones y bueno divulgación de la información en cuanto al manejo sociopolítico igual definimos algunos objetivos generar información biológico pesquera es importante para tomar medidas de manejo información biológica en cuanto al rendimiento de la pesquería en la cuenca en general el stock poder clasificar qué tipos de usuarios y necesidades tiene cada grupo después fundamentar técnicamente la reglamentación de la pesca en Patagonia existe un reglamento patagónico de pesca deportiva al cual todos los años mediante una mesa consultiva se pueden realizar diferentes cambios en cuanto a la reglamentación de cada cuerpo de agua bueno esto fundamentarlo técnicamente sería muy apropiado generar un plan de control criterios de zonificación si es posible si es necesario y algo interesante generar un comité de cuenca en el cual se pueda fundamentar técnicamente y realmente la reglamentación propiciar la participación ciudadana para la toma de decisiones este punto es importante porque para igual o sea a través de la evaluación de la aceptación de los usuarios del río respecto a los cambios de la reglamentación se puede se puede llegar a a que los reglamentos de pesca no sean solamente reglamentos sino que en cuanto a la aceptación de los usuarios sea mucho más fácil la cuestión de controles y después otro objetivo disminuir la pesca furtiva mediante diferentes acciones como mayor presencia en el río por parte del estado y bueno y sobre todo algo que sería muy interesante sería involucrar en el municipio del Chaltén que si bien no tiene injerencia directa como mencionamos antes si promueve el uso del área y de la pesca en cuanto a las pautas de manejo socioeconómico como objetivo pusimos determinamos como una buena pauta diversificar la actividad dentro de la cuenca la actividad turística poder habilitar guías locales los guías cumplen un rol interesante dentro de la pesca recreativa ya que son una especie de controladores por su actividad obviamente y bueno generan presencia dentro de los sitios de pesca otro objetivo es aumentar la inversión pública y privada para el desarrollo sustentable de la pesca mediante bueno inversión para la investigación para el manejo de especies exóticas fortalecer prestadores de servicios turísticos evaluar el impacto económico que existe actualmente y potencialmente respecto a la pesca no se sabe cuál es el dinero que gira alrededor de la actividad tanto en la localidad del Chalter en la zona del río Las Vueltas o en la cuenca general del río Santa Cruz bueno como consideraciones finales del trabajo podemos mencionar algunas en este caso en cuanto al uso del salmón existen bueno las dificultades que tiene el Estado para abordar esta temática de forma integral se deben a que existe superposición de responsabilidades entre los diferentes estamentos del Estado mostrábamos al principio que existen por lo menos nueve instituciones públicas que tienen relación directa o indirecta con el uso de la especie que existe escasez de recurso humano técnico económico para poder cumplir con objetivos y que las políticas cortoplacistas mayormente están abocadas a la producción turística y con esto hacemos referencia a que si bien se ven muchas dificultades en cuanto a controles a inversión o a ideas nuevas respecto a los conflictos las promociones turísticas para que la gente vaya a lugares que por ahí no están preparados siguen siendo habituales dentro de la región bueno algunas sugerencias respecto al manejo coordinar medidas de manejo integralmente a nivel cuenca de Santa Cruz esto queda demostrado mediante los análisis genéticos que tomando una medida en una de las poblaciones no estaríamos cumpliendo con un objetivo si se quiere manejar bien después tratar multidisciplinariamente las controversias respecto al uso de las especies exóticas invasoras esto se debe trabajar de manera integral también con opiniones de diferentes de diferentes estamentos públicos de diferentes técnicos de la población evaluar la factibilidad de una pesquería artesanal en la cuenca baja que optimiza beneficios ambientales y socioeconómicos también lo habíamos mencionado antes pero bueno es en otros sitios del mundo donde está la especie convive la pesca artesanal con la pesca recreativa y específicamente acá puede disminuir los impactos sobre la cuenca alta y bueno después de vuelta remarcar esto todas las medidas de manejo que se tomen en cuanto a la especie se tienen que ajustar a las proyecciones de las represas hidroeléctricas que van a generar los impactos que mencionábamos antes bueno eso es todo no me aparece la última filmina donde solamente digo muchas gracias bueno muchas gracias a todos bueno muchas gracias rodrigo abrimos entonces y le damos paso a la intervención del jurado para que puedan charlar contigo hacerte preguntas bueno lo que ellos consideren importante no sé no sé si esteban querés arrancar vos si no veo por qué yo seré el más viejo tal vez no porque te vi aplaudiéndole la presentación a Rodrigo me pareció que está muy bien la presentación pero este es el momento que interviene el jurado bueno bueno sí como no para mí es un honor ser parte de esta de este jurado porque a Rodrigo lo conozco desde hace un tiempito entonces este ver su su carrera este me pone muy contento por un lado bueno nada tengo tuve que hacer un ejercicio de memoria grande porque la tesis de Rodrigo la evalué hace mucho tiempo no sé cuál fue el problema probablemente la pandemia este haya tenido que ver pero este bueno ya en su momento yo la había evaluado y me había gustado mucho hice algunos comentarios este nada importante así que este me parece que bueno te quiero felicitar Rodrigo porque es una es una tesis que tiene para mí todos los estamentos todos los condimentos de una buena tesis de maestría que es una muy buena recopilación bibliográfica de estado del arte digamos como se dice de la situación del problema de estudio hay resultados muy interesantes desde lo académico y hay una muy buena aplicación de esos resultados y de esa evaluación de la información en pautas de manejo así que en ese sentido primero quería felicitarte a vos y a tus directores por un trabajo que por lo menos aquí en Patagonia no es muy abundante y es una zona que me parece que hay mucho un área que hay mucho por desarrollar que es el estudio de los de los salmones introducidos que me parecen súper interesantes dicho esto bueno me gustaría hacerte algunas consultas yo no soy para nada especialista en el tema entiendo que que los salmones este salen digamos de sus áreas después de estar en sus áreas de no sé cómo se dice de nacimiento luego de X tiempo que recuerdo lo que dijiste dos años salen por el río Santa Cruz hacia hacia el mar este y luego retornan en ese proceso pueden vos dijiste que podía haber lugares donde o sea factibles de nuevas invasiones o de nuevas colonizaciones y entonces mi pregunta es son dos serían cuáles podrían ser esos lugares y por otro lado si el río de entrada es el mismo río el río de salida es el mismo río de entrada porque si fuera así si no fuera así el potencial de invasión sería muchísimo mayor este bueno y me parece me parece interesante porque sé que la dispersión en el mar es muy grande bueno así como bien decís si los peces van por el mismo río tanto aguas abajo como aguas arriba en principio las nuevas invasiones se podrían generar intracuenca hace poco tiempo yo me enteré del río las allá por ejemplo que lo menciono en la tesis que es un río nuevo donde relativamente hace poco tiempo se han pescado salmones en la cuenca del río gallegos se han encontrado salmones en el río coile bueno incluso se ha encontrado un salmón en el río paraná no obviamente solo por pérdida imagino por exploración y es muy probable que no resulte un área apropiada para que se desarrolle una población pero son muy exploradores entonces podrían llegar a cuencas donde cumplan con los requerimientos para que puedan anidar y que puedan sobrevivir estos ejemplares y bueno podrían existir otros nuevos sitios y y en el río gallegos que sí que sé que hay salmones pero pero no chinoc o o sí en el río gallegos han pescado adultos han sacado en varias temporadas ya en los últimos años han pescado adultos que ingresan al río lo que no se ha encontrado nunca es son son juveniles por lo que no por lo que no se sabe que existe una población autosostenida dentro de la cuenca de gallegos muy interesante muy interesante bueno no voy a dejar a los demás en todo caso vuelvo si tenemos más tiempo pero en principio quería decir estas cosas y sacarme esas dudas así que gracias Rodrigo a vos no sé quién quiere continuar si Patricio o Cecilia bueno continuamos entonces primero felicitar a Rodrigo y a sus directores por el gran trabajo que han hecho realmente es un trabajo para destacar no es fácil trabajar con esta especie y en estos ambientes y la tesis refleja yo creo que todo ese potencial que pudieron abordar y que bueno está expuesto en la tesis y en la presentación de Rodrigo hoy porque no solamente abordaron el tema biológico sino que también se animaron a ir por otras aristas que no es muy común digamos en la biología que es lo social económico lo político que bueno realmente es de destacar después agradecer en gran parte toda la consideración que han tenido el tiempo que le han dedicado a poder contestar todas las sugerencias que yo hice el aporte en la tesis así que súper agradecida porque realmente tuvieron le dieron la dedicación que se necesitaba tuvieron la humildad de poder responder cada detalle y eso es súper valorable en estas instancias y bueno y refleja el gran trabajo la gran persona profesional que es Rodrigo y sus directores obviamente así que en realidad yo no tengo consultas en esta instancia porque ya fueron respondidas en su momento solamente felicitarles por el gran trabajo que han hecho muchas gracias no sé si se ve bien si se me ve bien pero bueno primero quería ¿se me escucha? ¿se escucha? se escucha bien no se ve pero está bien se me dio mal ¿no? ahí está quería también primero pedir disculpas porque mi internet no andaba bien después después quería también comentar a mí me 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 pareció una tesis muy buena de fácil lectura fácil de seguir este y muy interesante yo también hice algunas observaciones más que todo eran dudas para que tenían que ver con dudas mías con respecto a cuestiones de de observaciones que tenían que ver más con con aprender sobre el sistema y sobre la pesquería ahora a mí me surgen me surge una pregunta vos en la exposición y en la tesis ponés todas las instituciones que tienen injerencia de alguna manera y no me acuerdo pero no me acuerdo si pusiste parques nacionales en entre estaba ahí ¿cuál es la posición de parques nacionales con respecto a la invasión del Chinook? Bueno mediante las consultas que hemos hecho o algunos talleres la postura obviamente por tratarse de un área de conservación es evitar al máximo la presencia de los salmónidos algo bastante a ver no es controversial pero sí es un cambio de paradigma ya que al principio del siglo cuando cuando se trajeron salmónidos la administración de parques nacionales tuvo mucho que ver pero bueno actualmente sí existe una posición bastante clara por lo menos acá en la cuenca de Santa Cruz de hacer lo posible para que el salmón no llegue ya que bueno la presencia en la calta genera impactos que se ven fácilmente y eso y hay discusiones sobre sobre esta controversia que se generaría entre las necesidades de 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 aquellos que quieren manejar el recurso y parques nacionales existe alguna alguna manera de de acercamiento sí o sea existe existe un diálogo porque lo real es que es muy difícil poder sacar una especie que ya está instalada más acuática es muy complejo este entonces en este sentido obviamente más allá de que de que la institución no esté a favor de que exista de que exista las poblaciones establecidas dentro del área protegida hay que ser conscientes de que las medidas a tomar tienen que ser lo más amplias posibles en este caso las propuestas de manejo y que tienen en cuenta al desarrollo de las pesquerías van de la mano para minimizar los impactos ambientales no sé si me explico entonces en ese sentido los diálogos sí son son positivos con la administración pero no es que parques tenga un programa de eliminación del salmón no no pero por ejemplo en los sectores donde está habilitada la pesca en la reglamentación de parques dice que se puede sacar todos los salmones que quieras pero en muchos lugares no está aceptada no se puede pescar en muchos lugares dentro del parque este río no es jurisdicción de parques este río tiene una parte que es jurisdicción de parques sí pero está prohibida la pesca en la jurisdicción de parques del río de las vueltas está prohibido pescar la otra la otra pregunta también para aprender un poquito más acá en el río Limay por ejemplo una cosa que valoran los pescadores es la diversidad en las en las especies pescables digamos ahí también se valora de de la misma manera que haya en este caso tres especies o o solo lo 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 entendés la pregunta que te quiero sí 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 creo que sí cuando cuando comenzamos el estudio que fue hace bastantes años con bastantes charlas con pescadores con guías de pesca también se veía como la pesca del salmón se la veía como como algo bastante negativo porque bueno se pesca sobre las camas de soe porque los peces no están en las mejores condiciones y con el pasar del tiempo muchos pescadores por ahí fueron cambiando la visión y bueno y hoy está bastante aceptado pescar incluso sobre las camas de soe pero bueno la verdad es que el salmón le ha sacado protagonismo a las a las truchas residentes acá por lo menos en el río las vueltas y en el caso del río santa cruz bueno que era una especie de foco para la pesca fue y lo es la trucha arcoiris de Stilgen el salmón chinook también está tomando protagonismo estos últimos años no sé si te contesto la pregunta Patricio sí 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 o sea que hay una tendencia a valorar más el chinook que la diversidad digamos yo personalmente no sé si es una valoración si no lo veo como una cuestión de oportunidad veo que como pescadores como seres humanos estamos siendo más oportunistas con la especie que tomándola como algo más valorado sobre todo por las condiciones que tiene el pez en la cuenca alta tanto para la pesca bueno la pesca por ahí recreativa sí puede capaz que sí cumple con con los requerimientos de los pescadores digo pero en cuestiones de consumo si bien hay gente mucha gente que consume el pez en la cuenca alta la verdad que a mí parecer no está tan bueno y sí tiene otras condiciones en la cuenca baja ¿no? donde sí por ahí puede tener un valor como alimento distinto bueno después me quedaban algunas otras preguntas la última que te hago ¿cuál es el periodo de ¿cuándo empiezan a remontar ahí en el río Las Vueltas los reproductores? sí bueno algo que no dije y está buena tu pregunta es que se empiezan a ver reproductores en el río Las Vueltas a partir de de enero capaz que en diciembre en algunos años pero en febrero marzo están los peces en plena reproducción en el río Las Vueltas y la remontada que hacen en el río Santa Cruz comienza en primavera en agosto los peces ya comienzan a remontar el río algo que no mencioné tampoco es que en todos estos meses donde el pez vuelve a entrar al río para reproducirse deja de alimentarse que bueno llama bastante la atención para cualquier especie animal bueno vuelvo a valorar la tesis la verdad que es muy interesante y genera preguntas para 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 otras cuencas porque lo que por bibliografía estamos viendo es que están empezando a a remontar el río Limay reproductores y cada vez es más frecuente encontrarlos así que es muy interesante tu tesis y genera preguntas eso es lo lo más interesante bueno bueno muchas gracias Patricio podría podría marcar este animales hacer algún seguimiento no este sería muy interesante no sé si 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 es factible o es muy complicado pero algún tipo de seguimiento remoto si si estaría buenísimo hacer un montón de cosas si Anzio va a conseguir el dinero seguro posiblemente si el problema de estos de estos peces es que se van muy chiquititos al mar no son como tus pingüinos me podés poner cualquier cosa y se la van ganando una de las cosas que se hace es cortarle la aleta diposa al menos lo de Hachery y se puede reconocer el origen de Hachery pero tienen pesan unos pocos gramos miden 12 centímetros son chiquititos claro hablando de Hachery Javier Ciencio diga no no digo tenés una estás en medio de una Hachery vos también se escucha mi hija sí bueno fenómeno creo que no sé cómo procedemos Cristian ahora bueno le vamos a pedir que a todos los participantes que los dejen al jurado trabajar en la confección de la del acta y en cuanto esté disponible el texto para leerle a Rodrigo le vamos a pedir que vuelvan a entrar a la sala vamos a cortar la transmisión para que el jurado pueda trabajar tranquilo y es probable que los que estén mirando la transmisión en YouTube tengan un breve corte hasta que esté resuelto digamos el dictamen así que nos vemos en unos minutos sí Patricia me gustaría hacerle una pregunta a Rodrigo ¿puedo? si el jurado me lo permite vamos a hacer la transmisión claro no no sé si lo dijiste Rodrigo bueno antes que nada felicitarte muchas gracias como como directora de la maestría es un logro que te hayas podido recibir es algo que muchos que muy poquitos logran y pedir disculpas si lo mencionaste porque la conexión a internet acá también es muy inestable así que hubo partes de tu tesis que no no pude escuchar con continuidad pero vos mencionaste Rodrigo en la tesis que una de 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 los problemas es la invasión del alga de Edimo en las distintas cuencas y bueno por supuesto eso puede traer problemas en la pesquería de esta especie lo que quería preguntarte es si en la tesis ustedes sugieren alguna medida de manejo para evitar la propagación porque justamente como vos dijiste y escuché en algún momento está muy relacionado justamente con la misma actividad pesquera ustedes propusieron alguna medida lo evaluaron eso es lo que te quería preguntar no no lo lo que hacemos es mencionarlo por estas cuestiones de que está la información de que el alga de Edimo aparece en un sector donde donde se pesca bueno los pescadores son son un gran vector del alga y además podría llegar a existir alguna alguna relación entre entre los nutrientes que deja el salmón cuando muere para las floraciones algales que bueno son preguntas que están hechas pero no no están abordadas en este trabajo bueno interesante para resolver porque es si el alga sigue propagándose seguramente va a tener un efecto en la reproducción de esta misma especie cuyo fin es la pesca además de efectos que puede tener por supuesto en toda la biodiversidad del sistema por eso sería interesante ponerlo ahí como un punto no sé para quién puede resolverlo quién puede encarar esa tesis sería buenísimo este así que bueno nada era esa mi duda Rodrigo felicitarte nuevamente entonces bueno muchas gracias Patricio muy bien entonces procedemos disculpame Cristian ¿cómo nos vas a avisar para cuando tenemos que volver a conectarnos? tenemos el contacto de Joana tenemos el contacto telefónico ¿verdad? Patricio de perdón de Patricio no de Javier bueno Pedro y el Rodrigo sí seguro perfecto bueno quedamos atentos salimos de la reunión entonces de todas maneras nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a poner una sala de espera si alguno quisiera entrar porque ya le parece que ha sido el tiempo suficiente si está habilitado van a poder entrar directamente y si todavía no han terminado está la sala de espera bien perfecto gracias se alcanza a ver la sí perfecto la parte de compartida bien sí sí bueno Rodrigo estás escuchando sí Javier hace callar esa niña siendo el 6 de julio del año 2022 se reúne el tribunal constituido por la doctora Di Princio Cecilia doctor Freire Esteban y doctor Machi Patricio para emitir dictamen de la tesis presentada por el maestrando Clarke Rodrigo DNI 29 754 198 la cual fue llevada a cabo en la virtualidad titulada características biológicas de la población invasora de Salmón Chinuc con ese nombre en el río de las vueltas Santa Cruz dirigido por el doctor Javier Ciancio y codirector el máster Pedro de Carli en el marco de la maestría en manejo y gestión de recursos naturales en Patagonia con relación al tema abordado en la tesis este jurado considera que describe características biológicas de la población de Salmón Chinuc en el río de las vueltas por otro lado estudia su origen y relaciones genéticas con otras poblaciones de Patagonia y del mundo también analiza y evalúa los impactos y amenazas socioambientales con relación al uso antrópico de la especie en la cuenca la tesis es original principalmente por la cuenca seleccionada la cual no había sido abordada con anterioridad por la especie foco del estudio la metodología aplicada a lo largo de los distintos capítulos es adecuada y da respuesta a los objetivos planteados en cada uno de ellos la biografía consultada es abundante y adecuada en cada caso la información obtenida y presentada es relevante reflizándose en las conclusiones alcanzadas con relación a la presentación oral fue completa y clara donde expuso con detalle los resultados y conclusiones alcanzados en esta tesis por todo lo expuesto este tribunal determina como calificación final 10 sobresalientes firman los tres jurados así que bueno nada muchas felicitaciones a disfrutar y seguir trabajando muchas gracias felicitaciones Rodrigo felicitaciones Rodrigo a los felicitaciones Rodrigo felicitaciones Rodrigo bueno felicitaciones también desde acá Rodrigo esta noche no sé si habrá asado o salmón a la parrilla no llego no llego bueno una gran felicitación algo que me gustaría aclarar es que Rodrigo hizo no sé cuál es la condición de otros estudiantes de esta maestría pero hizo su tesis mientras trabajaba y que tuvo muchísimo entusiasmo y que un gran aporte que fue particularmente su entusiasmo fue toda la parte de gestión que él no lo mencionó pero organizó varios talleres hubo un montón de discusión y el último taller se organizó este año ahí se cortó un poco Javier se cortó tu ahí está ahí volviste que me gustaría felicitarlo a Rodrigo y que realmente él hizo su tesis mientras realizaba otros trabajos no desconozco cuál es la situación de otros estudiantes lo cual es un doble mérito y que su gran aporte también fue toda la la cuestión respecto al manejo que no sólo quedó en algo teórico sino que fue organizador y partícipe de talleres de discusión que estuvieron a casi todos los actores estuvimos a parques a pesca al consejo agrario discutiendo interesados a medio ambiente de la provincia en uno de los últimos talleres y fue realmente un éxito y fue un logro de Rodrigo que espero continúe y que bueno él es también ahora parte de la gestión así que bueno nada un gran felicitación a Rodrigo y muchas gracias a todos los aportes de los jurados que fueron muy buenos ojalá sigas trabajando en esto Rodrigo ¿no? ¿esos son tus planes? sí, sí claro por el momento sí por el momento estoy trabajando en esto y sí la verdad que entusiasmado así que queremos que pase que surge bueno muy bien muchas felicitaciones gracias a la dirección de posgrado y nada quedamos a disposición ahora mandamos las firmas y muchas gracias no sé Pedro si querías decir unas palabras antes de no agradecer digamos a a Rodrigo que confío en la en el desarrollo un largo desarrollo felicitarlo y agradecer a Esteban a Patricio y a Cecilia por sus consideraciones y sus evaluaciones de aportes muy bueno el trabajo muy interesante bueno y permiso yo igual quiero agradecerles bueno a mis a mis directores tanto Javi como a Pedro que estuvieron constantemente se hizo larga el trabajo la verdad que empezó hace muchos años y se dilató por responsabilidad mía en principio pero bueno agradecerles un montón y además agradecerle a un montón de gente que aportó el trabajo no sé si se dieron cuenta pero en la defensa no pude hablar en primera persona que lo practicamos y me lo sugirieron pero no pude y realmente no me salió porque el trabajo tuvo colaboración una colaboración inmensa en todo sentido para para la parte de campo para para los análisis incluso usé fotografías de amigos con los que pudimos ir a hacer trabajos al campo entonces en ese sentido le agradezco un montón a un montón de personas entonces eso como gracias totales bueno muy bien entonces estamos en condiciones de cerrar si nadie más tiene algo para decir felicitaciones Rodrigo y bueno estaremos en contacto con cada uno de ustedes en la parte que corresponde a las formalidades papelería y demás bueno que tengan una excelente jornada y bueno Rodrigo seguramente la gente de prensa te va a contactar para preguntarte algunas cosas van a querer saber algo de tu tesis bueno muchas gracias bueno gracias chau 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 saludos a todos que anden muy bien muchas gracias al jurado chau hasta luego gracias